qué tal muy buenos días sean bienvenidos a sin puntos ni coma sin forma hoy 5 de septiembre del año 2021 una vez ya concluida la conferencia mañanera que nos tiene acostumbrado el presidente de la república mexicana el señor andrés manuel lópez obrador desde veracruz méxico estuvo la conferencia esta mañana pues con muchas con mucha información le agradezco a usted por preferirnos le agradezco a usted por darnos la oportunidad recuerde usted que nosotros venimos a sumar no venimos a restar creemos mucho en la cuarta transformación de méxico creemos lo bueno que está haciendo este presidente y por lo cual nosotros tenemos que ser la voz también para que varios en pues se unan a este gran movimiento para seguir empujando el elefante porque habían muchas cosas pendientes antes de que llegara este gobierno le agradezco a todas las radios que están pues en este momento y gracias por preferir sin puntos ni comas informa el presidente agradeció al gobernador de veracruz quitláhuatl garcía jiménez nos da mucho gusto estar en veracruz en este puerto histórico tan importante en la vida pública de nuestro país acabamos de evaluar apoyos a damnificados ayer estuvimos con la conmemoración de los 200 años de la armada repito estamos muy contentos de estar aquí con nuestros paisanos y paisanas veracruzanas mencionó el presidente andrés manuel lópez obrador pues nos da mucho gusto estar en el puerto de veracruz hemos estado visitando veracruz en varias ocasiones en dos meses hemos estado en seis seis días en veracruz por otra parte el gobernador de veracruz agradeció a la defensa nacional por haber escogido a veracruz por estos 200 años por el desfile majestuoso que tuvo paisajes históricos de nuestro país también el gobernador de veracruz mencionó que ya se cumplió con la vacunación en los municipios rurales y agradeció a los jóvenes de veracruz porque entendieron la importancia de vacunarse restan algunos municipios pero se planea terminar con la vacunación antes de lo previsto con los 18 y más lo vamos a cumplir para el 20 de octubre mencionó quitláhuac garcía jiménez gobernador de veracruz recuerde usted que el plan de finalizar por lo menos todos los mexicanos de 18 años y más es a finales del mes de octubre eso fue lo que el gobierno federal planteó y se está llevando en diferentes estados así es que el gobernador de veracruz dice terminar pues 10 días antes cosa que es aplaudir hay que aplaudirle porque se están haciendo muy bien las cosas en veracruz como siempre el presidente llega al lugar de los hechos ha estado evaluando lo que sucedió con el huracán grace en los en el mes los meses pasados pero lo importante de esto es que el gobernador el presidente llega al lugar de los hechos el presidente llega y el supervisa y es lo más importante porque el presidente siempre estará cerca de usted cerca del pueblo porque el pueblo lo eligió y por nuestra parte coordinados con la brigada correcaminos ya se está concluyendo sucedió algo importante de mencionar los jóvenes aquí en el estado de veracruz entendieron la importancia de vacunarse incluso buscaron la manera de cómo ir a donde estaba vacunando sedena y fueron a vacunarse ahí por lo que se cubrió una buena parte de este sector de edad restan solamente algunos municipios que quisiera presentarle presidente porque nosotros estaríamos concluyendo antes de lo programado usted instruyó que sea el mes de octubre para concluir este sector de edad de 18 y más nosotros la verdad es que lo vamos a concluir a más tardar el 20 de octubre totalmente para el sector con primera dosis 18 y más por otra parte sobre pemex y comisión federal de electricidad es otra oportunidad para definirnos mencionó el presidente si estamos para que se conserven como empresas públicas a pemex y comisión federal de electricidad o queremos desaparecer las como se intentó sobre el periodo neoliberal y quedaran en manos de empresas privadas para que el mercado de las gasolinas y energía eléctrica queden en manos de particulares el presidente de méxico mencionó nosotros pensamos que se conserven estas dos empresas para garantizar que no haya aumentos de impuestos que no haya aumentos en el cobro de energéticos y que no aumente el precio de las gasolinas que se acaben los llamados gasolinazos así como en el periodo neoliberal se usaban que no sigan aumentando el precio de la luz como era antes nosotros pensamos que lo más importante es fortalecer a pemex y fortalecer a la comisión federal de electricidad limpiando a pemex y a la comisión federal de electricidad de corrupción la palabra corrupción es muy importante porque anteriormente no la conocíamos si la conocíamos pero era ya un éxito para los mandatarios anteriores que siempre gozaban de esa bendita corrupción hoy en día claro hay que fortalecer a pemex hay que fortalecer a comisión federal de electricidad son dos empresas públicas que ayudan mucho a la economía mexicana o más que nada ahorrarían mucho a la economía mexicana recuerde usted que ya se adquirió lo de shells lo que estaba en houston la otra refinería y se está trabajando en dos bocas y eso cuando no aumentan las gasolinas pues no aumentan los precios y por años siempre siempre aumentaron las gasolinas aumentaron los precios pero nunca aumentaron los salarios y creo que tenemos que respaldar este tipo de acciones del gobierno porque el gobierno se preocupa y algo muy importante el presidente andrés manuel lópez obrador siempre va a la historia conoce la historia porque usted sabe y él lo menciona el que no sabe de dónde viene es difícil que sepa a dónde va y principalmente para nuestros jóvenes a los jóvenes que nos escuchan a los jóvenes que escuchan al presidente es bueno que sepan por qué el periodo el periodo neoliberal siempre quiso privatizar siempre quiso poner las empresas públicas en solo unas manos así como los bancos ya platicaba el presidente de la república como fue que personas que trabajaban en el gobierno anteriormente posteriormente al terminar su periodo se iban a trabajar con empresas privadas mira usted nada más cómo hacían las cosas cómo fijaban nada más ellos posturas para llenar sus bolsillos y a nosotros los del pueblo pues no simple sencillamente nadie nos ayudaba y eso es triste verdad una de las cosas importantes le recuerdo a usted que siempre donde quiera que vaya siga usted a la cuarta transformación de México la cuarta transformación de México somos nosotros la cuarta transformación de México son ustedes los jóvenes que vayan a la escuela que estudien enseñar a enseñar a nuestros hijos las buenas maneras las buenas costumbres que sigamos por un México mejor creemos en este México creemos en este gobierno y creo que es muy importante también el mandatario por último mencionó Con Salinas y con la nueva política neoliberal orientada a privatizar a transferir bienes públicos de la nación a particulares porque eso es el neoliberalismo que es el neoliberalismo que es el neoliberalismo que es el neoliberalismo que es en esencia neoporfirismo porque fue la misma política que se aplicó durante el periodo porfirista acuérdense que Porfirio Díaz entregó el petróleo a empresas extranjeras Porfirio Díaz entregó las tierras las aguas los ferrocarriles las minas que va a haber este este viernes va a tener una reunión pero antes de la antes va a estar la mañanera la conferencia como siempre nos tiene acostumbrados posteriormente va a estar un grupo de funcionarios de Estados Unidos que va a tener una reunión a las 9 de la mañana terminando la conferencia el viajará a diferentes partes de la república pero también es importante que mencionó que se va a reunir con el embajador de Estados Unidos Ken Salazar recuerde usted que Ken Salazar es una de las personas que creo que nosotros le atinamos o más que nada tenemos que hacer un equipo con Ken Salazar lo conozco a Ken Salazar y es muy importante que él haya tomado la embajada de Estados Unidos en México el embajador dijo el presidente que van a está muy activo que le gusta pues buscar acuerdos para el desarrollo para ambas naciones terminando después de la reunión de las 9 de la mañana él va a ir a Michoacán a Jalisco y a Lerdo y a la Laguna en Torreón así es que así son así es la agenda del presidente de la república como siempre le digo a usted que vaya a nuestro canal de sin puntos ni comas informa se suscriba a usted le dé like comparta nuestro contenido para llegar a más personas de todo corazón nosotros venimos a sumar no a restar le deseo que este día se la pase usted chingón yo escucho y sé escuchar pero no necesariamente hago lo que me dicen yo hago y digo lo que creo que es mejor muchas gracias y hasta la próxima